Cetú Bribri-e. Quizás usted no conozca que lo anterior significa hablemos en Bribri, pero precisamente ese es el título del nuevo libro que nos invita a aprender esta lengua originaria de Talamanca. Los profesores Carla Jara y Ali García, de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura de la UCR, publicaron este material para promover la comunicación y preservar la cultura ancestral Bribri, a través de esta lengua. Una de las cosas en nuestra comunidad o en nuestro territorio acá es que hay muchos desconocimientos sobre los pueblos indígenas, porque no se conoce la lengua. Los indígenas, su identidad y su forma de conducir su vida o su existencia está implícita en la lengua, por eso la lengua es una forma muy diferente al sistema que uno conoce convencionalmente. El lector puede aprender a comunicarse a través de diálogos, expresiones cotidianas, lecturas sencillas y ejercicios de gramática. El objetivo es que domine los aspectos básicos a pesar de la complejidad de la lengua Bribri, que es muy distinta al español por la entonación. La publicación ofrece también datos sobre las costumbres de los Bribris y sus manifestaciones culturales. Lo que va a encontrar el lector es informaciones de los pueblos indígenas, del pueblo Bribri, sobre su forma de leer las estaciones y cómo se comporta la lengua en Bribri. El libro Hablemos en Bribri se publicó con el apoyo del Programa de Regionalización Interuniversitaria, del Consejo Nacional de Rectores, CONARI. Se distribuirá en forma gratuita entre las escuelas de zonas indígenas y también estará disponible en la librería universitaria. Contiene un CD para verlo digitalmente. Según el Censo 2013, la población Bribri de Costa Rica la integran unas 13.000 personas y alrededor de 7.000 hablan esta lengua.